Bueno, el primer punto ya lo resumí en esta charla y es ser consciente que ganar confianza en sí mismo es una cosa que se puede aprender y es una cosa que se puede lograr con el aprendimiento, que nada está perdido en este mundo, ¿ok? Y sobre todo que cómo aprender un idioma nuevo es una cosa que nadie lo puede hacer por ti. Si tú no tienes la determinación para aprender y para dar un paso, nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Ni aunque sea una persona lo quiere, es imposible porque tiene que venir de adentro, del propio yo. Bien, la segunda cosa es enfrentarse con el propio yo negativo. ¿El yo negativo qué es? Es esa vocecita que te ronza dentro, que se llama a veces, algunas lo llaman conciencia, que existe negativa, existe positiva, existe la conciencia blanca, la conciencia negra y muchos tipos de conciencia. Pero bueno, esa vocecita que te dice dentro, ay no, pero tú vas a hacer ese, ¿cómo se llama? Ese esfuerzo de levantarte temprano, si mira, fulano se levanta tarde y hace igual, no sé qué. No, ese yo negativo que usted tiene dentro tiene que recordarse que eso es, es, esa es la causa de todas las experiencias tóxicas que usted tuvo en el pasado. Si usted no ha llegado a nada, y si usted no ha realizado su sueño, o no ha realizado y se siente mal, o lo ve que lo está perdiendo, una parte de, esa culpa la tiene, esa vocecita que es propia, porque siempre nosotros somos negativos y positivos, seamos como lo yin y lo yang en pocas palabras. No, somos siempre a mitad, tenemos dos brazos, tenemos dos ojos, tenemos dos orejas, porque somos una mitad como una medalla, una parte negativa y una parte positiva. Lo importante es, esa vocecita, ¿cómo se hace? Hay que domarla, hay que aprender a domarla, pero todas esas cosas se requieren tiempo, se requiere determinación y se requiere una fuerza de voluntad y un ánimo increíble. Que hay personas que verdaderamente, dicen a veces, la pobreza es la que trae esa energía, las personas que han llegado más allá, casi todas han nacido pobres, porque tienen una fuerza de voluntad, una determinación de salir de esa pobreza y de, ¿cómo se llama esto? Y un espíritu de revancha, de poderse afirmar en la vida, que esa es la energía interna de cada persona que te lleva. Nadie puede confiar en ti más que tú mismo, no existe en este mundo. Toda la persona te puede, cualquiera te puede, Ivana Gloria te puede decir, y les advierto, créete un 10% de las personas que están siempre a hacerle cumplimiento, como se dice, a hacerle halagos y eso, créete un 100%, como también tienen que buscar la manera de darle un límite a esas personas que también son negativas, que son las personas tóxicas, que vienen y te dicen, ay, me parece que eso es poco, porque todo, todo se comienza aprendiendo, y todo comienza dal bajo. Nadie llegó y se plantó, y eso, un país, ¿no? Ustedes, hay personas que tú llegues, bueno, no, ¿qué? Tiene cuatro personas ahí que le están oyendo su charla. No importa, usted no oiga, usted le entra por aquí y le sale por aquí, y siga en su camino, que si usted tiene una determinación grande, todo llega, tarde o temprano, la luz arriba para todos, aprendiendo, aplicándose con constancia. Hay personas que saben cinco o seis idiomas, no todo el mundo sabe todo, cada cual tiene su talento y su oportunidad en la vida de desarrollar, y de poner el talento suyo al servicio de los otros. A todo el mundo le llega el momento, mis amores. Lo importante es, cuando te llega el momento, tú estés preparado para eso. Es por eso que el emprendimiento es muy importante. Prepararse para la vida, por eso hay que empezar, yo lo aprendí tarde, pero hay que empezar desde joven. ¿Me entiendes? Porque si usted tiene un poquito de inteligencia, como dice, un poquito de talento, usted aplicándose desde joven, no quiere decir que no se divierta, se tiene que divertir y todo, pero manteniendo una disciplina, que eso es otro tema que vamos a tocar próximamente. La disciplina es fundamental para alcanzar los propios objetivos y para sentirse bien, porque no es tanto llegar a ser famoso, rico, ni nada, es sentirse bien, estar rodeado de personas que se parezcan a ti, que te hagan feliz, no que te hagan la vida todo un tormento, que tú tienes siempre que luchar, ¿me entiendes? con viento y marea contra eso. No, que el mismo karma te trae las personas que te dan. Eso es importante. Y de ahí llega el tercer punto, que dice, transforma tus debilidades en tu punto de fuerza. Eso es potentísimo, eso es lindísimo. Cuando usted tiene tu debilidad, se convierte en tu punto de fuerza. ¿Usted me entiende? Cuando usted, es una cosa maravillosa, ese es uno de los puntos que amo más. ¿Y cómo se hace? Cambiando nuestra manera de reaccionar a las dificultades. Esa ha sido la prueba más grande para mí misma, porque es una persona irascible, es una persona que tiene un carácter indomable, que bueno, antes cuando tenía un problema que una persona ya iba a bajarme, a dar golpes, a esto. Y con un duro trabajo, no quiero decir que todavía soy un poquito... Pero he logrado domar este espíritu que... Hay momentos que yo miro a las personas que me hacen un torto o que me hacen un... ¿Cómo se llama esto? Un esgarro, que me hablan mal. Y yo me quedo callada bajo la voz y digo, bueno, esta persona no me conoce, porque si me hubiera encontrado años atrás... Pobrecita, la cien polvo. Bueno, vamos a dejar de hablar de mí, vamos a concentrarnos en nuestra reflexión. Quiere decir, esto es potentísimo. Transforma tus debilidades en tu punto de fuerza. Quiere decir que la cosa más dura que tú tengas para cambiarla, el rasgo de tu personalidad más duro, es la primera cosa que tú tienes que afrontar para cambiarla y que sea tu punto de fuerza. Cuando una persona te provoca, porque sabe que tú eres una que reaccionas a las provocaciones, es cuando más calma tú tienes que entrar. Es cuando más tú tienes que entrarle con la psicología. ¿Tú me entiendes? Hay que madurarlo. Eso para salir cubano. Hay que madurar en la gente cuando creen que te pueden provocar. Entonces, ¿cómo se hace? Cambiando la reacción. Ah, si uno viene, tú te viras y te vas. Una vez, dos veces, tres veces. Y eso quiere decir, disciplina y constancia. Lo logras. Al final no te pasa nada. Al final te quedas así. Cuando una persona te dice algo, bueno, te quedas así, tú la miras con tu estilo, porque tu índole nunca va a cambiar. Tú la miras y le dices, bueno, déjala, chica. Déjala que camine. Ella no sabe quién tiene adelante. ¿Está bien? Entonces, las personas, cuando usted cambia su comportamiento, las personas pierden la estabilidad. No son más seguras de sí mismas. Y eso te da, con el tiempo, más seguridad. Una vez que tú te impongas con tu seguridad, no hay quien tenga, no hay para nadie, se lo digo mejor. No hay para nadie. Vamos a hablar con una cierta cordura y con una cierta elegancia. No vamos a botarnos para el solar. Vamos allá. Cuarto punto. Descubre tu potencial cultivando tus propios intereses. ¿Qué quiere decir? Cultiva lo que te gusta. No siempre tienes que estar a los quehacer, aunque tú seas una persona que tenga una familia, que tenga un compañero, que tenga los amigos, no siempre tienes que estar donde va la masa. O sea, si a usted le gusta hacer una cosa, dedíquese un poco a sí mismo. Como dicen los italianos, dedíquese un poco a ese espeso, a cultivar sus propios intereses, sus propias pasiones. Le gusta el cine, se viste y se va al cine. Tiene personas alrededor que no le gustan el cine. Que no vayan, que se queden en la casa. Pero usted va y se va a ver su película, porque eso le va a hacer bien, le va a enriquecer. Y bueno, eso es un error que cometen muchas personas. No se meten al primo puesto. Eso yo lo he visto a través de los años. He podido ver que es controproducente. Es mejor meterse al primer puesto. No digo de ser egoísta o de ser eso, porque un extremo, extremadamente, bueno, ya se convierte en una patología o en un defecto crónico. Vamos a decir, para no decir patología, que aquí no somos ninguno médico, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de defectos crónicos, que diventa un rasgo de tu personalidad crónica, que eso te puede causar, es una cosa que no está bien, porque puede causar también dolor, sea para ti que para las personas. Y te limita en lo que es socializar. Recuérdese bien que las características crónicas, los rasgos crónicos de tu personalidad, te van a aportar a la asocialización. Quiere decir que puedes diventar una persona asocial, sea por tú mismo, que usted está con nosotros, o que es más duro y más delicado, y también te puede llevar a una depresión, o a un punto de vista muy verdaderamente, que se puede depedir. Quiere decir que la persona puede verdaderamente estar muy mal, sentirse mal, porque que las personas no quieran estar contigo. Eso es una cosa muy dura, que las personas, con estas personas no se pueden, porque es demasiado irratible, es demasiado irratible. Los extremismos no convienen en esta cosa. Pero yo he podido ver, aunque en los últimos años, que es una cosa que yo he observado más, porque claro, la experiencia de vida mía es bastante grande, porque yo soy una persona grande, como edad, vamos a decirlo, soy una persona grande, soy una jovencita, tengo mi experiencia de vida, que no será muy larga, pero ha sido bastante profunda, porque casi todos los inmigrantes, como ustedes saben, pasamos de todo. Hemos pasado de todo. Pasado, y lo importante, superado. Porque si pasar es pasar, superar es la clave. ¿No? Porque si usted afronta, supera, son cosas que quedaron en el aire, pero siempre es una escuela, es un enseñamiento que usted tiene, para que no le vuelva a suceder, o para que si le sucede otra vez, usted pueda afrontarlo de manera diversa. ¿Eh?